¡Hola, jeepis! Hoy vamos a hacer un vídeo que os va a encantar que es ignorando a Erika ¡Pero pobrecita! ¿Cómo que pobrecita? ¿Pero cómo que a tu hijita pequeñita y tal la vas a ignorar? ¿La ignoro? Pero vamos a ver, Katy Pero va a estar muy triste Katy, escúchame, ¿tú no te acuerdas cuando ella todo el tiempo nos ignora? Erika, déjala iPad, cariño, que llevas mucho tiempo No, se ignora ¡Cómete brócoli! Que tienes que terminarte la comida No, se ignora Y lo peor de todo es que a veces preguntan ¡Mamá, ¿puedo hacer esto? Y le dices ¡No, cariño, no hagas esto! Igual lo haces ¿Ves? Pero entonces me estás dando la razón ¡Tenemos que ignorarla y así la devolvemos! Bueno, intentaré Pero a mí no me gusta la idea Antes de empezar con este vídeo Hay que hacer una cosa muy importante ¡Dar muchísimos likes! ¡Dar muchísimos likes! ¡Suscribiros! Si es que no estáis suscritos todavía Y, ahora sí, vamos a buscar a Erika Pero, Jipis, lo más gracioso de todo esto Es que hace más o menos como dos semanas Erika vino y me dice Papi, ¿podemos hacer un vídeo ignorando a Daniela? Y un vídeo ignorando a Mami ¿Vale? Le dije que no y tal Que lo haríamos otro día Y ella nos espera de que hoy La vamos a estar ignorando Es que esto promete Y has creado plan mayor ¿Qué crees que vamos a hacer muy malos? Y, Jipis, los helados que más le gustan a Erika Son estos, ¿vale? De ellos son sus helados Es que son sus helados Son de ellos Lo hemos cogido de su parte del congelador Entonces, vamos a llamar a Daniela Le preguntamos si quiere helado Tú y yo también comemos Pero a ella la ignoramos totalmente ¡Dani! Daniela, ¿quieres helado? Daniela, ¿qué es lo que me gusta? Sí Gracias De nada, cariño ¿Qué bueno? ¿Eh? Qué bueno, ¿no? ¿Dani, qué dices? Yo no he dicho nada Ah, son buenos, tío ¿Puedo uno? Es que con el calor que haces ¿Sabes qué? Es que tienes que guardar esto Porque con el calor se va a derretir Claro, guarda en la nevera, cariño Porque se va a derretir Vale, doy Vale, ¿uno? Qué bueno Yo creo que son los chocolatitos esos y la... Y la cremita ahí ya está Ya ¿Puedo uno? Está bueno ¿Qué estabas haciendo arriba, Dani? Arriba está meando Tik Tok ¿Son los Tik Tok? Como siempre ¿Puedo un helado? Mmm Erika Yo creo que Erika no... No, 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 no querrá No tengo ni idea de lo que querrá Erika Vale Dame un favor, cariño Tíralo Vale Gracias Gracias, cariño Escucha, luego podemos hacer... ¿Sabes qué podemos hacer? Luego podemos ir a la piscina ¿Tú qué vas a querer comer hoy? No lo sé A lo mejor alguna hamburguesa ¿Hamburguesa? No sé Yo quiero ir a comer sushi ¿Quieres sushi? Pues yo quiero pizza ¿Tú quieres pizza? ¿Y McDonald's? ¿A dónde podemos comer? ¿O burger? ¿Sushi? Ah, vamos mejor a pizza Hace tiempo que no vamos a comer sushi No, pero sushi no me apetece No, pero sushi no me apetece No, pero eso está aquí lejos, Josef Mejor comer sushi No, vamos a... Vamos al... Vamos al... No sé Vamos a... O comemos en casa mejor una sopa y ya está Sí, alguna de verduritas y eso buena ¿Una sopa? No, pero vamos a comer sushi Pero algo más cachito, fresquito ¿Y para la cena? ¿O McDonald's? Vale, podemos hacer una cosa Mira, podemos ir a cualquier sitio Podemos ir al burger, a KFC, a donde quieras Menos a McDonald's, yo no quiero ir a McDonald's No, a McDonald's no McDonald's no No, pues ya, os tomamos un pizza de McDonald's Vale, entonces, a ver, que me aclare ¿Tú qué quieres? Pizza Pizza Y yo quiero pizza McDonald's O sea, todos queremos pizza Fantástico, bien, hemos decidido Entonces vamos a comer pizza Sí Sí, porque es que es lo mejor que se puede Y además, como nadie más quiere nada que nuestra pizza Claro ¿Todos queremos pizza? Sí ¿Tú crees pizza? Sí Pizza 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 Pero yo voy a cogerme otro helado ¿Otro helado? No, Daniela, sí es mío ¿Vas a coger otro helado ahora? Sí Vale, pues venga, ve, 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 sin problema Vale Daniela Daniela Daniela, si los compré para mí, por favor Es que estos helados, no sé por qué, pero están muy buenos Están buenísimos, ¿no? Daniela Sí, y creo que los compré Daniela Pero ¿Puedo comprobar el helado? Pero creo que no le gustaron mucho Entonces, pues míramelo como yo y ya está Igual no veo que va a pedirme el helado Daniela Daniela, pero por favor, ¿puedo ir al último helado? ¿Yo? Se los compré para mí ¿Sabes qué? Creo que me voy a ir arriba porque aquí se me van a derretir con el calor que hace Vale, vete arriba y estate cómoda Sí, sí, es todo lo tuyo Daniela, no Daniela, si es mío Por favor, no Esto va súper bien, Katy Yo no lo aguanto Katy, se ha enfadado un montón Porque es que, ¿sabéis lo que pasa? Que es que esos helados Los compró ella, son de ella El otro día fuimos a Carrefour Los compró para ella, ¿vale? Y ahora venimos Ahora venimos nosotros y los comemos todos Le quedaban cuatro helados Casi toda la caja Y los comemos y ya está Y ya se ha quedado sin helado Y le enamoramos totalmente, claro Porque es que encima Encima, Daniela dijo que quería otro Y se comió otro Delante de ella No, delante de ella No, 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 no Daniela subió a la habitación Sí, pero delante de ella Cuando ella Ya no lo comas El último día Y Erika se quedó súper enfadada En la cocina Y se quedó así Súper enfurruca Normal, yo también me quedaría así ¿Tú? Hombre, si comen mis helados Me ignoran Y encima El último que queda Que podría haber comido después Igual me lo termina Bueno, Katy Pero tú sabes que Cuando termina este vídeo Le vamos a decir que es broma Y le vamos a ir a comprar los helados Ya, pero ya no podrá comerlo en el momento ¿En qué momento? Lo va a comer mañana Mañana es otro momento Va, mañana yo le apetecía ahora Hoy Y luego entonces Le llevamos al McDonald's ¿O qué? O vamos a comer pizza Dani Sí A ver, ¿cómo era lo que tú Me estabas diciendo el otro día Para hacer el espada? Para abrir de piernas A ver, mira Porque es que yo miré Yo vi tu vídeo Y no me enteré de nada A ver, mira Abre todo lo que puedas Eh, todo lo que pueda Sí ¿Los brazos o las piernas? Las piernas Hasta ahí Vale, entonces ahora Pones los brazos en el suelo ¿En qué suelo? ¿Aquí? Sí Sí ¿Y? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Que no, tía, estás loca Pero tú, tú aguanta, tú aguanta No, Dani Yo no puedo aguantar Tú aguanta, venga A ver, simplemente te dije Si me puedes enseñar No torturar Pues así es como se hace Intenta poner los codos en el suelo ¿Qué no? ¿Cómo lo haces tú? Pues intenta poner los codos en el suelo ¿Qué? Papi Dime Mira Papi Mira, aparta Mira Los codos en el suelo Papi ¿Así? No, pero abriendo los pies Ah, vale Pues abro y pongo Mira, vamos a hacer una cosa Eh, yo creo Yo creo que no sirvo con la gimnasia Que no, que no Dani, escucha Súbete, súbete Así Luego así Luego así Qué calor, ¿no, Katy? Sí que hace mucho calor Porque cuando haces ejercicio, más Es que sí, increíble Más calor hace cuando ejercicio Papi ¿Me puedes dar un vasito de agua? Sí Por favor, que me estoy Vale Papi ¿Tú también quieres uno? No, no, no Yo no, no Yo no tengo que hacer algo con mí Que soy el de la gimnasia Papi, mira Primero hace así Luego así Y luego así Qué cansancio Es que el calor que tengo Es que es un montón Papi Es que es un montón Vale, vale Yo te traigo agua Dice que me va a traer agua Pero, jolín Te va a traer un vaso de agua ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿No se lo vas a coger? No sé Que no voy a ver dos vasos de agua Te lo prometo que ya me está empezando a dar agobio, Katy La pobre Toma, aquí tienes Ay, Dani Muchas gracias, cariño Toma Somos muy malos Somos muy malas, gente Somos Yo, fuera ella Yo directamente te lo echaría en la cabeza Pero porque tú tienes un carácter horrible Yo soy un ángel Yo soy un ángel Sí, sí, un ángel Imagínate que ahora viene Erika y lo hace No, no, no Tienes que tener cuidado, eh No, no me lo va a hacer, Daniela Es demasiado buena Pero pobrecita Se lo decimos que esto es una broma Por favor, se lo decimos O seguimos desesperándola ¿Qué hago? No lo sé Es que no sé qué hacer, Yipi Es que no sé qué hacemos A mí también me duele el corazón Darnos un like si pensamos que ya deberíamos parar y decírselo Pues que a mí me agobia mucho Era por mí me estaba intentando enseñar el espagance Intentando enseñarme a abrir de piernas Y tú, y yo, y yo, y yo, y yo Oye, que el video fue día de los dos, eh Y te traen un vasito así El vaso de agua Y tú, vamos, ni caso Yipis, dar un like si pensar que Erika es lo más mono que hay, de verdad Vamos a hacerle un poquito más Y luego ya le decimos Y la llevamos al McDonald's Y la queremos mucho Y vamos a comprar sus helados Y vamos a comprarle helados No puede ser No, 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 no puede ser Tú lo estás zampado tú, todos Tú te has comido dos Exacto Tú te has comido dos, Dania No, bueno, pero No, pero nada Tú tienes tu helado Al final te compraste el otro que tenías tú Para ti Bueno, pero Pero te comes el suyo Luego yo le compro helados A ver No, pero en serio Eh, vale Ahí está ¿Qué sé? Katy, te va a ganar No sé ¿Nadie, te vas a ganar? No lo sé Es que esta partida Pues ¿Esta qué es? No sé, ha caído Supongo ¿En color? Verde Verde, vale Otro ocho Mira cuántos ochos tengo Pues Espero Erick, Dani me gusta jugar contigo Porque siempre gano Mira, para ti No, no ¿Por qué pensaba que no ibas a tener ninguna? Dante, que se volvió a ir Y se volvió a desembodir Dios mío Que le he tirado un super humor de dos cartas así como es y tal O sea, tío, pero es muy complicado ignorarla Pero a mí yo qué sé Yo no voy a quedar poniendo cartas No, pero esta la pobre quiere jugar conmigo Y yo, ala Que ni existe No puede ser, ¿no? ¿Qué te va a estar haciendo, Dante? ¿Qué te va a estar llorando? No creo que esté llorando Katy, yo no aguanto más Llevarla a McDonald's a por los helados ¿Tú crees? Hombre, sí La pobre estará ya arrebentada Ven, 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 ven ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Erika? Mira Es que resulta que estamos grabando un vídeo Y estamos grabando el ignorando a Erika Pero no nos aguantamos más Así que te estábamos ignorando así de broma Pero es que te queremos mucho Ahora vamos a jugar al uno contigo Jugamos uno y nos vamos a McDonald's Y no vamos a comer pizza Vamos a comer en McDonald's, ¿vale? Y vamos a comprar tus helados Los de Oreo ¿Qué le parece? Ay, que era broma, cariño Que nosotros solamente te ignoramos de broma Si te queremos muchísimo Y muchísimas gracias por intentarme Enseñar el espagat Que papi no aprende Ni a palos No, es que lo de espagat, yo que sé ¡Qué bonito! Erika, que nos vamos a McDonald's Vamos a McDonald's Vamos al McDonald's Erika, yo sé una cosa que a ti te gusta muchísimo Ponte así Ponte Uy, no me acuerdo lo que iba a hacer Que no, que te estoy ignorando Venga Uno Dos Y ¡Web! Que no te ignoro más Que no te ignoro más, cariño Chicos, nosotros no hemos podido aguantarnos más No hemos podido hacer 24 horas Es que hacerle a Erika eso 24 horas es imposible Es que es muy difícil Erika, ¿te ha gustado el vídeo? No mucho No mucho, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que menos te gustó? La partida de los helados Seguro O cuando papi no quiso coger tu agua ¿Qué es lo que ha sido peor para ti? Para él, lo peor, lo más traumático Es su padre intentando hacerle espagat Y bueno, Jeepys Si os ha encantado este vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar like, comentar, suscribiros Pasarla súper bien Tener un día maravilloso Y ser súper Jeepys ¡Nos vemos! ¡Chao!